Y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon o Palonuzlo, que estamos aquí justo donde lo dejamos y vamos a ver esta maravillosa aventura, no sin antes mencionar comentarios, este capítulo lo estoy grabando a las 5 y media del día de ayer, por lo que tenemos pocos comentarios, vale, tenemos a ArrobaXD que me dice Recuerda capturar al Pokémon de la cueva de Ciudad Orvalo y también me dice en la ruta 6, en el subterrano, ahí hay una caja, no me acuerdo de la contraseña, pero te dejé, creo que en el capítulo de Apolo, efectivamente me lo dejó y es un Mimikyu, vale, también tenemos a Juan Diego Barra Mujica que me dice otro débil al eléctrico, justo lo que necesitabas, efectivamente, otro débil al eléctrico, que bueno, a ver, también hay que decir que ya no tengo tanto débil al eléctrico, vale, tengo débiles, sí, pero ya no tanto como antes, vale Ahora, tengo dudas con el Mimikyu, vale, recordemos, y voy a dejar muy claro esto antes de que alguien colapse, nosotros tenemos prohibido atrapar dos Pokémon por rutas, vale, creo que este Mimikyu es ilegal, vale, ¿por qué? porque en esta ruta 6 nosotros ya capturamos Pokémon en su momento, vale, no tengo ningún Pokémon con Surf, me lo estás comentando en serio Debería tener alguno con Surf, ¿no? A ver, ¿quién puede aprender Surf? ¿Puede Gerard? Vale, pues le enseño a Gerard, ¿qué quieres que te diga? Y le vamos a quitar, buah, buah, es que Gerard pega por lo físico, ¿no? Vamos a quitar guillotina, sabemos inteligentes, guillotina no lo íbamos a usar y el Surf, bueno, por lo menos para desplazarnos en el agua nos va a servir, lo tenía Pelipper, pero bueno, Pelipper pasó a mejor vida Entonces, esta especie de zona abandonada, debemos decir las cosas como son, está en la ruta 6, yo entro a esta zona y no cambia la ruta, ¿vale? No hay un cambio de ruta, por lo que en ruta 6 yo ya capturé, bueno, no me acuerdo si capturé o perdí la captura, pero estoy 100% seguro de que aquí ya capturé, ¿vale? Voy a echarme un repelente, vamos a capturar al Mimikyu porque sirve de contenido que quieres que te diga, pero este Mimikyu está con una incógnita, porque no sé yo si es legal, ¿vale? Ahora, aquí hay Césped y aquí hay una Pokeball, que vamos, Lodo Negro, Lodo Negro es interesantísimo para los tipos veneno, que actualmente no tengo ningún tipo veneno Pero bueno, tenemos con qué empezar, es un Mimikyu, fantasma, yo voy con Gerard y que sea lo que Dios quiera, ¿no? A ver, datos, vale, poca defensa especial, ¿quién tenía buena defensa especial? Vale, este yo creo que es el más normalito, el más mediano Y bueno, vamos a tratar de capturar este Mimikyu, que actualmente no tengo la contraseña a la mano A ver, dame un momentito Eh, dame un momentito, dame un momentito, capítulo de... Oh, bueno, 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 capítulo de... Esto lo tenía que tener listo antes, ¿eh? Capítulo de... Apolo, ¿dónde está Apolo? ¿dónde está Apolo? Acá está, ¿vale? Aquí está Apolo y el código es 18 Bueno, 1, 8 0, 2, no, no, este no es 5, perdón 5, 2, 8, 1, ¿vale? El arcón se ha abierto y sale un Mimikyu, ¿vale? Ahora, dependiendo del nombre de la ruta que nos salga este Mimikyu Es si lo podremos capturar o no, ¿vale? Eh, vamos a tratar de capturarlo a la sencilla con una Veloz Ball Y que la suerte no sonría, que pocas veces pasa Pero en esta ocasión termina pasando Mira, ¿qué quieres que te diga? Vale, Mimikyu se va capturado Le voy a dar un mote, pero fantasmada Nos vendría bien en los tipos, la verdad Le voy a dar mote Pero, eh, si es un Pokémon no válido Luego se lo quitamos, ¿vale? O se le damos a alguien más el mote Tenemos a Raúl, que ya nada más le queda un mote De todos los que puso Y es Joje Jr., ¿vale? Entonces con esto estaríamos acabando los motes de De Raúl Pero, estaría pasando Bueno, Joje Jr., la verdad es que me gustaría tenerlo en este Pokémon No te voy a mentir Porque es básicamente mi mote Pero, eh, bueno Yo creo que esto es muy ilegal, ¿vale? Ahora, no tengo golpe roca, según yo ¿Vale? Deja de ser efecto Ha hecho un super replante Así que esto no puedo entrar por él Según yo no puedo No tengo golpe roca, ¿no? No será que lo tengo y soy tonto, ¿no? A ver Ah, tengo golpe roca Que sí lo tengo Bueno Eh, ¿quién puede? Todo el mundo puede Pero claro, yo esto no se lo quiero dar a absolutamente nadie Eh, ah, se lo voy a dar a Gerard ¿Qué quieres que te diga? Se lo doy a Gerard Le quito surf Y luego le pongo de nuevo el surf ¿Cuál es el problema, vale? Solo es para entrar a esta zona Que aquí va a haber, eh, protección ¡Oh, es viento ociago! Bueno, no está tan mal, eh Eh, no está tan mal Bueno, viento ociago tampoco es el mejor ataque del mundo Pero Prefiero eso a un Despertar O cosas de esas bien raras, ¿no? Y vamos a regresar ahora sí A la Bueno, ahora no puedo Ahora no puedo surfear Pero bueno, puedes volar Yo que sí Pero déjame enseñarle de nuevo surf Porque si no, no se lo voy a enseñar Que tampoco lo puede usar mucho Porque recordemos que este es físico Pero bueno, tú me entiendes, ¿no? Vale, le doy surf Y regresamos a Polo Orvalo Vamos a ver Qué tan bueno Eh, bueno, más que nada Qué tan bueno Eh, primero que nada Si es legal esta captura, ¿vale? Eh, hay que respetar mucho Eh, la regla de un Pokémon por ruta Así que este Minikyu Si dice ruta 6 Subterráneo ¡Oh, oh! Totalmente legal Totalmente legal Totalmente legal En ruta 6 No recuerdo qué Pokémon capturé Eh, pero Déjame ver Déjame ver Espérate que tengo los botones Al revés Vale, déjame ver Dónde es ¿Cuál es el Pokémon de ruta 6? Ruta 5 o ruta 6 Era un Slowpoke ¿Vale? Eh, pero este hijo de su madre Es subterráneo Por lo tanto Sí que es válido Eh, me gustaría Eh, estudiar este Pokémon ¿Vale? Vaya Tania Tiene una Vaya Tania Creo que tengo Bueno, ahorita checamos ¿Vale? Voy a quitar evidentemente El Delivir Yo creo que el Delivir Aunque tenga Voy a quitarle los restos también Eh, no se puede quedar en el PC ¿Alguien tiene objeto? Nadie tiene objeto Perfecto Y vamos a revisar un poquito A este Minikyu A ver si Yohe Jr. es interesante ¿Vale? Eh, bueno Eso nunca quieres que te diga Tiene baja Bajo nivel Así que no puedo Juzgarlo tan pronto Bueno, la verdad es que Lo vi medio Medio normalito ¿Vale? No te voy a mentir ¿Qué quieres aprender? Cuchillada Cuchillada Tiene encanto Lo cual me gusta Mimético Le voy a quitar Nunca me gustó Mimético Sinceramente Nunca me gustó Mimético Tiene señuelo Esto me parece maravilloso Eh, vamos a ponerlo A nivel 45 Más o menos ¿Qué quieres aprender? Garro Umbría Me gustaría que aprendas Carantoña Garro Umbría Eh, le quito Finta Bueno, sinceramente Yo quitaría Cuchillada Eh, o sea Eh, voy a quitar Cuchill O sea, un bravil Yo quito Sombravil Venga, va Eh, vas por lo físico Vas por lo especial Me imagino que por lo especial ¿No? Eh, pues no Va por lo físico Va por lo físico ¿Vale? Vamos a nivel 45 Llevamos a Joje Jr A filagarras A filagarras No me interesa ¿Vale? Quiero que aprendas Carantoña Por favor, aprende Carantoña No aprende Carantoña Otro nivel Otro nivel Venga, Carantoña ¡Ay! Sí, mira, justo Otro nivel Madre mía Carantoña Ese es muy importante ¿Vale? Voy a quitar Finta Pero es que Finta no falla ¿Eh? Finta no falla Eh, voy a quitar Cuchillada Yo sé, pero es que suele ser crítico Pero no tengo esta a favor Bueno, se lo quito Es que Encanto sí me gusta mucho Encanto sí, sí Considero que es bastante interesante Le Encanto ¿Vale? Ahora Eh, pues bueno Tenemos una nueva captura Totalmente legal Ya la validamos ¿Cómo la validaste yo? Porque básicamente Que no tenga lo mismo Que no diga Ruta 6 ¿No? Ahora dame un minuto Porque Eh, no quiero yo No tener el El overlay actualizado Así que Lo voy a actualizar en vivo Y en directo Repito, lo siento Pero bueno Ya hablé muchas veces De este tema Y mencionar que Eh, no sé si el día de mañana Bueno No sé si hubo capítulo de Cuando tú estés viendo esto De De BattleBlock Theater Espero que sí haya habido Pero yo creo que no va a haber ¿Vale? Eh, últimamente he estado bastante Bastante, bastante Apurado Así que Eh, yo Peor que nadie sé Que esto A veces no sale Como me gustaría Pero bueno A ver Yohe Junior Vale, perfecto Tenemos a Yohe Junior En el overlay Vamos a actualizarlo Déjenme descargar la imagen Ya actualizada Y vamos a continuar Ahora Me comentan que hay una cueva En Ciudad Orvalo Pero yo esa cueva No la he visto en mi vida En mi vida la he visto O sea, te soy totalmente honesto Así que Eh, yo creo que lo dejaré Para un futuro capítulo Porque sería perder mucho tiempo El día de hoy O sea, ya sería A ver, tío Voy a revisar las rutas Eh, cercanas Me dijeron que una cueva Que se veía luego, luego Pero te soy totalmente honesto No tengo ni idea O sea, no tengo ni idea De dónde está ¿Vale? Ahora No sé yo si en esa cueva Yo ya haya capturado ¿No? Ah, aquí no me dejaban pasar ¿Vale? ¿Cuánto? Uh, Safari Bueno, esos siguen Sin dejarme pasar a esta zona Así que bueno ¿Regresaremos? Ah, esta cueva Claro, esta cueva Bueno, bueno Espérate tú, eh En esa cueva se puede capturar Así que vamos a capturar Menos mal que la vi, eh Menos mal que la vi A ver, tenemos una Pokeball Que es una pepita Bueno, en el capítulo de ayer Nos hinchamos a dinero Así que tranquilos Cueva Orvalo ¿Vale? Aquí sí que hay Pokémon de ruta De momento Me voy a echar un repelente Me voy a echar un repelente ¿Vale? ¿Para qué? Para explorar la cueva Explorar la cueva Y bueno Espérate tú Porque aquí me sale obligatorio Pokémon de ruta Palpitoad Eh, bueno Palpitoad Palpitoad No está mal, eh Palpitoad No está tan mal Es inmune al eléctrico Así que Yo con eso ya me doy Por bien servido ¿Vale? Tener algo contra el eléctrico Aunque ya pasamos Del gimnasio de tipo eléctrico Pero oye No está tan mal ¿Vale? No está tan mal Agua Tierra No es el Pokémon Por el que veníamos Claro Veníamos por otro Que bien me lo habían comentado Raúl ya tiene su mate Le toca a Rafa Frichador 17 Y este va a ser El nuevo Guadalupo Se hace presente Guadalupo ¿Vale? Guadalupo Como en cada serie Viene a decir Un par de cosas ¿Vale? A meter ese Esa hambre de victoria A ver qué tenemos por acá Me dijeron que aquí salen Cosas interesantes Así que Lamentablemente No pudimos explorarlo No pudimos obtenerlo Gema Agua ¿Vale? Parece que ya no hay Absolutamente más nada por acá Ahora vamos a hacer surf Y terminamos de explorar La cueva ¿No? Algo Mira Este Pokémon Me lo habían dicho Pero Lamentablemente Me salió El Sismitoad Y pues bueno Ya es Pokémon De ruta ¿Vale? No puedo hacer Absolutamente nada más Yo lamento No poder capturar Este Pokémon Cuando me lo dijeron Pero bueno El bendito arbusto El bendito lodo Me estaba chocando Ahí ¿Vale? Así que bueno Pudimos evitarlo Con justo Es que justo estaba En la entrada Me lleva la que me trajo Y este Pokémon Hubiese sido clave Porque no tenemos Nada planta Y creo que es Planta hielo O algo así Pero bueno ¿Nos lo cargamos O no nos lo cargamos? Yo creo que sería Lo adecuado Darle un fin A este Pokémon Ya que no puede ser Nuestro Pues que no sabe nadie ¿No? Mos A ver que tenemos por acá Mira Mosfot No sé que día Entresar esto Pero vamos con Choque vapor Soy más rápido Que este hijo De su madre Me bajo la velocidad Arraigo Porque no Se va a curar Pero sinceramente Se va a pasar A hidropulso Usa hidropulso Y yo tengo Absorber agua Vale perfecto Se va al suelo Y el Mosfot Lleva algo enredado Ojo Me da amuleto De la suerte Vale Desaparece Sorry Vale Lo lamento No pudimos capturarlo El Pokémon de evento Salió primero el otro Y pues hay que respetarlo ¿Vale? Tenemos lodo negro Tipo veneno Restos Restos se lo podríamos dar ¿A quién? ¿Quién sería interesante? ¿Goyo? Es que Goyo con restos No lo veo Pero bueno Lodo negro ¿Dónde está esta cosa? ¿Objeto clave? Amuleto de la suerte Pertenece a algún Alguien de pueblo orvalo Uy 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 Vale Bueno pues no he hecho repelente ¿No? Bueno aquí en el agua ¿Qué podría haber salido? También te digo que no quiero Ningún Pokémon acuático Bueno si me llega a salir un Magikar Ahí si no me quejo ¿Vale? Pero bueno A ver ¿Qué más salía por acá? Bueno un Golduck Un Golduck guácala de perro ¿No? Aquí no peto Mira Pepita Perfecto Pues nada ¿No? Es que estaba campeando Me estaba campeando De todas no lo puedo superar Un Slowbro Ya teníamos uno en el PC Así que aquí hay otro Pokémon Pepita Vale mucha Pepita en esta cueva Mucha Pepita en Ciudad de Orvalo Ahora Vale Es que estaba campeándome aquí Aquí ¿Cuándo iba a poder pasar Evitándolo en este cachito? Bueno ya dejemos de lamentarnos Tenemos el Pokémon de Pueva Orvalo No es el que buscábamos Pero bueno Ahí está ¿Vale? Ahora Vamos a continuar ya con Este Mira acá hay una Roca lluvia Este es el que hace que Llueva más ¿No? Con Danza Lluvia Creo No me creas ¿Y esto qué? ¿No puedo bajar por acá? No puedo bajar Me está estimando ¿Eh? Bueno Pues nada Vamos a continuar ahora sí Con nuestra travesía Ya En modo Modo historia Estábamos aquí En Ciudad Tempestad En el laboratorio Y teníamos que dirigirnos Rumbo a El Cañón Astral O algo así Me parecía que me comentaban Bueno tú no dejaras entrar ¿No? La líder Peonia Está en su laboratorio Haciendo cosas de científicos Sí Yo también creo que los líderes Se escaquean De formas demasiado frecuentes De sus obligaciones La verdad es que Si siempre que voy a ver A un bendito entrenador Nunca está en su gimnasio Me parece increíble Pero bueno Ya puedo pasar por esta zona Que no me dejaban Y tenemos otra captura ¿Vale? Le doy un capítulo de capturas Y voy a tratar De no capturar aquí Por la creencia De que puede salirme Algo mejor arriba ¿Vale? Aquí si ya vengo un poco ciego No sé qué haya Bueno espérate tú ¿Por qué combate con el Team Gati? Operarios Oye vosotros No podéis pasar por aquí Se los tumban ¿Eh? ¿Eres un maestro De la diplomacia Amigo Winchester? Vale se va Eh los dejaron tiesos ¿Eh? Están inconscientes Ya vendrá alguien por él Pero ¿Cómo que inconscientes? Inconscientes parados Pero estamos hablando De Adán de Shumatsu no Valkyrie ¿O qué está pasando? O de Shirohige de One Piece ¿Qué está pasando? Está inconsciente Ya vendrá alguien O de Rock Lee de Naruto ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se quedan parados Inconscientes? A ver vale Tenemos pelea tocha ¿Eh? Me da a mí Y esto no me gusta nada ¿Vale? No me gusta nada Gusto me recuerda a Pokémon A Pokémon Negro Diría yo también ¿Eh? O a Pokémon Era Pokémon X Mira acá están Mundanes No querrá pelar Mundanes ¿No? No querrá Los del Team Gatling Ha ido por allí ¡Ya! Vale se va Mundanes El más mundano de por aquí Ah tenía que hacer la broma ¿Vale? Vale no puedo pasar por aquí A ver Vamos gallo gallina Por favor No quiero yo problemas Con ninguno del Team Gatling A ver Voy con Gerard La verdad es que No Gerard No La verdad es que Gerard Me da una confianza Verrativa Y yo tengo entendido Bueno no tengo entendido Sinceramente Pero estos Visten de rojo Entonces a lo mejor Tienen algo fuego El gran Derringer Obtendrá una gran Una gran Con un Obtendrá un gran Conocimiento en esta torre Y vosotros No os vais a entrometer Vale Derringer Relájate De veras que Derringer Ya está afuera ¿Verdad? Sí 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 De hecho era ese B-Sharp Claro pues Derringer Era literalmente El que los dejó paralizados A ver Acero Siniestro Vamos con manzana verde Tiene que quedarme Con manzana verde Cuchillera no me hace nada Bueno Terratemblor El choque de vapor Cualquiera le pega Buena basa Choque de vapor Y el B-Sharp Se va al suelo Súper efectivo Me baja la velocidad Pero no me importa Porque entre más Soy lento O sea soy lentísimo ¿Qué tenemos ahora? Nivel 50 Puño meteoro Nivel 50 Ya me dio miedo Puño meteoro Acero Puño bala Cuerpo pesado Puño meteoro Voy a quitar Terratemblor No tiene nada que hacer Aquí Terratemblor Donfan Vale si es Donfan Vamos con Gerard Me da mucho miedo Manzana verde Nivel 50 Creo que ya rebasó El límite De nivel permitido Contra líder de gimnasio Buena basa Se le hace daño Por el casco dentado Con Chafiro Y acabamos con la vida De Donfan Mucho cuidado Con el bendito Manzana verde He metido la pata Hasta el fondo Dime que no he rebasado A ver dame un momento Vamos a investigar Tengo como 20 pestañas abiertas La PC está colapsando A ver Pokémon O Palo Guía Déjame un momentito Que te comente yo Si este Ya se pasó del nivel Dime que nos ha pasado Por favor Nivel 51 Buah Buah Nivel 51 Y este fantasma Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Que este gimnasio Es psíquico Entonces este bendito Gimnasio Tenemos un fantasma Tenemos siniestros No cantes victoria Tampoco yo Pero ya nos conocemos Voy a tener que hacer Lo que nunca quería hacer Nivel 51 Es el Pokémon máximo Pero para proteger A los míos Más que nada Para protegerme A mí mismo El día de mañana Voy a tener que depositar A manzana verde En el PC Cosas que pensamos Que nunca llegarían Y vamos a poner eso por acá No sé si llevarme Sinceramente A Guadalupo Tiene nada de rápido Porque lleva habilidad Pero por lo menos Es inmune en eléctrico Entonces tendríamos algo Con que combatir el eléctrico Porque bueno Con lo que combatir el eléctrico Voy a con manzana verde Sinceramente Ahora vamos a levelear Un poquito a Guadalupo Que bueno Yo creo que nadie Se va a oponer A que entre uno de los Watts Del canal O por lo menos Motes de los Watts Este todavía tiene que escribir Su propia historia Vamos a poner el nivel 45 Eco Boss Eco Boss Vamos a ver que tiene Eco Boss 40 Azote Agua Lodosa Danza lluvia Y alboroto Tiene cositas Vale está evolucionando Va a evolucionar En un Sismitoat Lo cual está interesante No te mientas Este Pokémon Cuidado Puede ser Puede tener cositas A ver Tiene dado de rápido Y tengo danza lluvia Cuidado con este bicho Cuidado con este bicho Tiene buen ataque físico Ataque especial Tampoco está tan malo Y las defensas Están bastante bien Puño de drenaje No me interesaría Sinceramente Es que azote Ataque frente Yo quitaría azote Lo voy a poner al 46 Y poco más A partir de ahí Todos al 46 Traemos también al 46 Que no sé cómo evolucionarlo A la lavadora Todavía no sé Voy a investigarlo Que se me ha ido olvidando Más que olvidando Es que tengo muchas cosas que hacer Entonces tengo muchas cosas en la cabeza Y no lo razono ¿Vale? Tengo todavía el repelente encima Dime que sí Bueno yo Por cualquier cosa Voy a tratar de echarlo Antes de dar un siguiente paso No vaya a ser No vaya a ser Que no tenga Vale Tengo repelente Ah no tenía Uf Menos mal Porque en esta zona A lo mejor me puede salir Algún fantasmita Algún Haunter Algún Gengar Que se ve así medio terrorífico ¿No? Bueno pues vamos a Vamos a subir esta escalerita Si me lo permite Pero madre mía Hay un bloque aquí Como que invisible Que no me deja pasar De todas me caso Tú créeme Tú créeme A ver ¿Qué tenemos por acá? Vale El primero ya lo combatimos ¿Ya atrapamos Pokémon de ruta? Yo creo que no Si no me deja Vale Perfecto Ahora Uf Esto literalmente es un Ya Es de un juego Yo me acuerdo que tenía aquí Un Ferroset Y es un capítulo Donde en la miniatura Tengo un Ferroset 100% seguro Este castillo Esta textura Estas escaleras Ya las jugué Pero no me acuerdo De cuál era el juego Creo que era Pokémon Negro 2 Pero no me hagas mucho caso ¿Vale? No me hagas mucho caso Porque a mí se me olvida rápido Las cosas Vale Aquí hay una Pokémon ¿Vale? Esto es restaurar todo Es que te puede decir Que está copiado Te puede decir Que es una calca Te puede decir Que es una calca Más o menos me acuerdo Del camino Creo que era este último Uy Uy Bueno aquí el Pokémon Me va a agarrar Si o si Primer Pokémon de ruta Que es nada más Y nada menos que un Hatrim No lo conozco Pero tiene pinta De De Kuki Y si es Kuki Es bueno ¿Ve los Vol? Por favor Uno Dos Tres Tipo Hada También Uy Espérame Espérame Deja Psíquico Silencia cualquier Que muestra una emoción Intensa Sin importar De quién se trate Y recurre para ello A métodos ¿Cuál más violentos? Entre más Kuki Se vea más peligroso Ya te lo digo yo Psíquico Mira No tenemos nada psíquico Sinceramente Le toca Mote A Arroba Si Y se va a llamar Mira todavía tengo el de manzana verde What the fuck No lo había borrado Se va a llamar Bercovish Bercovish Uy Ber Bercovish Madre mía Mote Vaya mote Vaya mote Vaya mote Vale perfecto La verdad es que Tiene pinta de buena captura No te voy a mentir A ver Bueno regresé al principio Era por acá Bueno a ver ¿Qué otra cosa podría haber salido? Oh Jariyama psíquico Me quedo un momento viéndolo Vale Me quedo un momento viéndolo Me hubiese gustado tener un Jariyama psíquico Y llamarle Slader No te voy a mentir Historia pura del canal Historia pura del canal Vale Por aquí tampoco era Si era por el último Me dejé guiar Me dejé guiar Vale Ya no vale la pena usar repelentes Era el último Pero tomé un camino equivocado Me dejé todo recto Vale por acá Vale ahí está el camino Y ahí hay otro recluta Del Team Gatling Mira un ojonet Ese es el escudo de espada ¿No? El Pokémon escudo de espada Literalmente A ver Tenemos otro combate Pero yo con 20 minutos No voy a arriesgar la vida de un Pokémon Acabando el episodio ¿Vale? Vamos a ver el episodio por aquí Espero que te haya gustado Que te haya entretenido Y nos vemos en un siguiente episodio Con más Pokémon Nopalo Newslog No olvides dejar tu like Un comentario en la suscripción Y nos vemos en el siguiente episodio Con más Hasta la próxima